Hola, ¿cómo están? Soy Iván y aquí tengo este AirPod gigante. Si no lo habías visto es una bocina Bluetooth con la forma de los Airpods originales con todo y entrada USB. Pero realmente es un adorno, vamos a verlo. Primero que nada, esto lo compré hace como 3 meses y esta vez se tardó demasiado en llegar aquí a México. Por si te interesa seguro va a tardar en llegar. Viene en una caja convencional pero también la puedes comprar sin caja un poco más barata. Esta bocina está muy bien hecha en el sentido de que es casi igual a un AirPod, pero obviamente los materiales no son buenos y no tiene calidad. Si alguna vez compraste alguna bocina Bluetooth barata sin marca o incluso audífono sin marca en China, bueno pues el plástico es igual a esas cosas. Tiene los controles en la parte de abajo, entrada USB, tarjeta TF, radio FM y modo Bluetooth. Hablando del sonido, obviamente no suena bien. Es más que nada un punto extra que tenga la funcionalidad de bocina porque realmente para eso no es recomendable. Suena mucho mejor el Note, por ejemplo. Para mí es más que nada un adorno o accesorio que se puede ver interesante o chistoso en tu casa. Y ya, no hay mucho que decir. A mí me gustó y estaría padre ver por ejemplo los Galaxy Buds Live, los frijoles de Samsung en una bocina como esta. Creo que se verían muy bien. También venden los AirPods Pro y están en varios colores. Me costó $13 en AliExpress, más o menos $380 pesos. Te dejo el link como siempre en la descripción. Yo soy Iván y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!